Hola gente de YouTube, acá estamos en otro vídeo y vamos a jugar el de los autos locos. Rockball, si hay mucho sonido afuera, es porque estoy en otra casa desconocida, estoy con Chimuelo y con su gatito. Hoy vamos a jugar este maldito juego y con mi gata que se llama Kiara. Vamos, acá lo tenemos, clan, reclamamos, nos vamos a un torneo, nos vamos al torneo de fútbol, después explicamos, repant, lo volvemos a hacer, después seguimos haciendo, entonces ahí vamos. No saben jugar, entonces ya les enseño. Entonces tienen que hacer esto, malditas. No me salió el renglomito, me los quedan estos malditos. Y voy para allá. Malditas. Ya que... No tienes misión. Es verdad, no tengo misión. Tengo misión. No, 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 no. ¿Qué están haciendo? Si no, estamos haciendo tareas. ¿Qué están haciendo?